Todas las noches cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Yo me asustaba, lloraba y gritaba mamá Y cuando encendía la luz ella no estaba ahí Tenía muchos pelos, era morado Y cuando me oía llorar y gritaba y gritaba Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Hasta que un día yo me cansé de llorar Y decidí que esa noche lo iba a enfrentar Cuando me vio quietecita y sin deitar El monstruo peludo sonrió y se puso a cantar Tenía muchos pelos, era morado Y mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto me hace reír Tenía muchos pelos, era morado Mi mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír ¡Suscríbete al canal!